Buenas tardes ¿Cómo está Caracas? ¿Cómo está Caracas? Siéntese por favor Aquí deberíamos estar Vamos a ver La parroquia Sucre Ajá Parroquia El Valle Ajá Parroquia Caricuao Caricuao Parroquia La Vega La Vega Parroquia El Recreo El Recreo Parroquia Antímano Antímano Parroquia El Paraíso El Paraíso Parroquia Santa Rosalía Parroquia San Juan Parroquia 23 de Enero Parroquia La Pastora Parroquia San Pedro Parroquia Coche Parroquia La Candelaria Parroquia Macarao Parroquia El Junquito Parroquia San Agustín Parroquia Altagracia Parroquia San José Parroquia San Bernardino Parroquia Santa Teresa Parroquia Catedral Parroquia San Juan 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 ¡Que viva Caracas! Bueno compañeros, compañeras, paso por aquí agradecer a nuestra querida compañera Carmen que nos ha invitado y nosotros que cuando nos invitan vamos, nos faltan unas parroquias de Caracas que hay que visitar a marchar, ¿verdad? a marchar, estoy en deuda con unas cuantas pero tenemos que visitar las 22 parroquias de Caracas parroquias combativas, revolucionarias, miren compañeros, estamos aquí por una tarea fundamental, ¿no? el compañero presidente Nicolás Maduro nos dio una orden, una instrucción hace ya unas tres semanas, dos quizás sobre la conformación de las unidades populares para la paz de la conformación de las unidades populares para la paz y muestra el compañero presidente Nicolás Maduro una preocupación permanente que ha sido consolidar, construir una paz verdadera no una paz como la construyeron o intentaron construir Caldera y los gobiernos de la Cuarta República que era la paz de los sepulcros llamaron a pacificar a los hermanos y hermanas que andaban en la guerrilla en su momento los identificaron y luego iban casa por casa a aniquilarlos a desaparecerlos, a ellos y a su familia si la familia reclamaba más de 11 mil desaparecidos, muertos, 3 mil de ellos todavía no aparecen 3 mil, iban a los velorios y se presentaban en los velorios y se llevaban los, ¿cómo se llama? el ataúd donde estaba la persona fallecida que normalmente la asesinaban ellos y el presidente Caldera en su momento llamó a una política de pacificación mentira, era para identificarlo y caerle a cada quien y desaparecerlo no, nosotros estamos construyendo una paz verdadera una paz que necesita como factor fundamental la justicia para que sea paz hemos ido dando grandes pasos en este sentido la justicia al ritmo que impone la justicia que necesita la justicia para imponerse y esa paz que estamos consolidando está constituida básicamente por un pueblo que está deseoso de vivir en paz por unas madres y unos padres que esperan que su hijo, su hija pueda salir a divertirse y la madre y el padre sabe que su muchacho, su muchacha van a llegar a la hora que sea tranquilos porque salieron a divertirse y no hay problemas en la calle nadie los va a andar persiguiendo nadie los va a estar asesinando eso con un pueblo como el nuestro no es tarea difícil no es que sea fácil pero tampoco es tarea difícil y por qué el presidente muestra esa preocupación nosotros ustedes saben que estamos enfrentados al imperio más poderoso de todos los tiempos mejor dicho, el imperio más poderoso de todos los tiempos está enfrentado con nosotros nosotros no le hemos hecho nada a ellos ni tenemos intenciones de hacerle nada a ni un solo ciudadano norteamericano de Estados Unidos no, no tenemos ninguna intención ellos sí han actuado con alevosía al aplicarle sanciones a nuestro pueblo que al final el pueblo más humilde es el pueblo que más sufre las sanciones porque a nadie debe olvidarse que de cada 100 dólares que se recibían aquí antes ahora estamos recibiendo llegamos a recibir uno un dólar ahorita a lo mejor estamos recibiendo dos dólares y medio pero es un poquito más que antes que ese dólar eso ha tenido una consecuencia en nuestra gente Estados Unidos está ahí al frente ahorita anuncian con un acuerdo que van a tomar algunas decisiones con respecto a Venezuela y respecto a las sanciones ojalá las tomen primero deben saber que Venezuela no es enemigo de los Estados Unidos deben saber pero ya a estas alturas ellos saben que el pueblo de Venezuela no se arrodilla ante nadie sea quien sea sea el imperio más poderoso del mundo nosotros nos sabemos defender deberían saberlo a estas alturas han intentado de todo intentos de asesinatos golpes de Estado guarimbas violencia que no han intentado ellos invasiones llamar a tropas extranjeras que vengan a invadir a Venezuela para que nos bombardeen en los barrios en las comunidades y nuestros hijos y nuestras hijas sufran las consecuencias y el impacto de eso ¿quién ha pedido eso? una oposición miserable que tenemos aquí en Venezuela quisiéramos un sector de la oposición quisiéramos nosotros tener en Venezuela una verdadera oposición que amara a su patria para comenzar que amara a su patria que entendiera que los asuntos de los venezolanos los resolvemos los venezolanos que no hay que estar buscando ni padrino ni abuelo no, no, no aquí en Venezuela se resuelven las cosas las resolvemos nosotros eso cuesta que ellos lo entiendan porque así han vivido vivieron durante 40 años en la Cuarta República de ahí vienen y no es fácil vencer eso porque ellos sienten que ya es Telamo el que toma las decisiones el que autoriza todo y esa misma oposición interna hace poco un mes, mes y medio comenzó un ataque un nuevo ataque para decir que ya estaban preparados para la rebelión en la calle desobediencia la llamaron ellos un miserable delincuente que se llama Antonio Ledesma muy cobarde asesino de estudiantes asesino de estudiantes de periodistas fue el que compró la ballena el rinoceronte para metérselo a los viejitos que iban a pedir por la pensión fue Ledesma fue Ledesma el que hizo el plan para asesinar una cantidad de presos en la cárcel ese cobarde desde afuera dice algo así parecido referente a las aspiraciones que tienen ellos de gobernar este país gobernar este país este país llegó el pueblo con Chávez y el pueblo se va a quedar aquí con Nicolás y con todos los que vengan aquí por doscientos y más años por doscientos y más años este miserable dice hasta el final no es otra cosa que una declaración de lucha en verdad para él es una declaración de guerra como lo hemos tenido en distintas coyunturas en la historia de Venezuela no es un eslogan electoralista es una determinación de una mujer que nos da razones para creer que cuando ella dice hasta el final es que de verdad va a ser hasta el final la única manera de poder llevar adelante la inscripción de una mujer que está siendo vetada por el régimen es poniendo en marcha la desobediencia civil ya nosotros sabemos qué significa desobediencia civil esa la tenemos en la memoria de lo que significa desobediencia civil se está hablando con militares y eso es normal sabemos que cuando la ultraderecha habla con militares está pensando en un golpe de estado no está pensando en el bien del país María Corina ha ido agotando todas las diligencias cuando hubo que invocar el TIAR lo hicimos en conjunto el TIAR es el tratado interamericano de asistencia recíproca un acuerdo firmado entre los países de América para que contemplaba que cuando un país fuese agredido por una potencia extranjera un país extranjero el resto de los países debía apoyar al agredido cuando se invocó el TIAR cuando las Malvinas la guerra de las Malvinas a lo mejor la juventud no sabe de eso pero aquí el Reino Unido el pirata del mundo tiene territorios coloniales en aguas y en y territorios dicen que son de ellos en territorios que son históricamente de la Argentina y Argentina decidió hacerle frente invocó al TIAR y saben a quien apoyó a Estados Unidos a Inglaterra no apoyó a Argentina y éramos firmantes del TIAR bueno eso es lo que ellos querían tropas que vinieran tropas contra Venezuela y a quien iban a atacar esas tropas a nosotros porque la cosa era contra nosotros la cosa no era contra ellos la cosa era contra el pueblo y después dice lo hicimos en conjunto cuando hubo que invocar en la ONU el concepto de responsabilidad de proteger lo hemos hecho responsabilidad de proteger es lo mismo que el TIAR pero en la ONU todos los países del mundo contingente de fuerzas armadas de armas de equipos contra un pueblo contra un país invasión contra su propio pueblo son unos miserables y lo piden y lo exhiben y lo dicen y no tienen ningún tipo de rubor para decir que ellos quieren una invasión contra su país y no tienen ninguna vergüenza para admitirlo y decirle a ellos te vamos a pagar con las riquezas de Venezuela te vamos a pagar con lo que está en el subsuelo de nuestro país bueno ese es el tema y esa preocupación llevó a nuestro presidente Nicolás Maduro a hacer un planteamiento y a dar una instrucción yo quisiera que viéramos este video donde el compañero Nicolás Maduro da las instrucciones vamos a verlo hemos decidido activar una nueva instancia organizativa del poder popular para defender y garantizar con la constitución en la mano la paz territorial de toda la república bolivariana de Venezuela y anuncio la activación y organización de las unidades populares para la paz las UPAS nuevo instrumento organizativo unidades populares para la paz las UPAS a lo largo y ancho del territorio identificadas están las amenazas vamos a unir todo lo que podamos unir para garantizar la paz la tranquilidad la armonía la felicidad de la gente para que no venga la extrema derecha con su odio y su deseo de venganza a golpear al pueblo a dañar la paz interna así que hemos decidido en primer lugar crear un consejo especial por la paz el CEPAS el CEPAS estará conformado por un equipo base un equipo fundamental consejo especial de paz con el permiso de ustedes Jorge Rodríguez no me ayuda el CEPAS estará la instancia nacional articuladora constructora y dirigente de las unidades populares para la paz para la paz ministro de interior y justicia Remigio Ceballos y Chazo en segundo lugar el mayor general Marcano Tabata comandante de la milicia nacional bolivariana en tercer lugar el mayor general Elio Estrada Paredes comandante de la guardia nacional bolivariana en cuarto lugar el general Rubén Santiago Servigna comandante general de la policía nacional bolivariana en quinto lugar el coronel diputado y vicepresidente de seguridad para el PSUV Francisco Amelias Horta en sexto lugar el diputado y vicepresidente de organización Pedro Infante Aparicio y en séptimo lugar el jefe de gobierno de Caracas y vicepresidente de movilización arquitecto y artífice de las inmensas movilizaciones populares de los últimos meses Naum Fernández Molina todas las UPAs se articularán a las UPEDI atención milicia nacional bolivariana mayor general Marcano Tabata se articularán a las UPEDI las unidades populares de defensa integral ya están conformadas en el país funcionan tienen tienen su estrategia de desarrollo su proceso de entrenamiento así que vendrán a articularse perfectamente en el trabajo mancomunado las unidades populares de defensa integral de la milicia nacional bolivariana como una instancia de defensa de la nación de acuerdo a la ley constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana y las unidades populares para la paz las UPAs correcto y todas las UPAs estarán articuladas de manera perfecta con los cuadrantes de paz compañero Remis Joseballo de manera perfecta eso va a ser bello eso va a dar grandes resultados para la paz la tranquilidad el funcionamiento de la sociedad para desarticular cualquier plan ya basta de planes perversos ya basta de odio ya basta de venganza ya basta de planes encubiertos para llenar de violencia Venezuela ya basta ya hasta cuando esta derecha llena de odio y de deseo de venganza hasta cuando garanticemos la paz bueno ahí está la instrucción llamado a la violencia llamado a la violencia por sectores extremistas que los que los conocemos sabemos quienes son y viene y se le suma un nuevo factor las transnacionales petroleras del mundo han designado en Guyana un presidente un títere pues han designado a alguien que de manera unilateral provocadora de manera además grosera pretende sobre territorio que no tiene discusión su propiedad como es todo lo que esté al oeste del río Esequibo le pertenece a Venezuela todo lo que esté al oeste del río Esequibo le pertenece a quién a Venezuela hay discusión con eso bueno este señor cumpliendo las órdenes de estas transnacionales pretende dar concesiones a empresas petroleras mineras en la región provocando a nuestro país ¿quién está detrás de esa operación? no tengan dudas que detrás de eso está el imperialismo de los Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos que tiene títeres y han le han hecho la oferta a esas transnacionales a Guyana que ellos van a sacar petróleo para ayudar al pueblo hay que creerles ¿no? eso lo hacen en todas partes ellos sacan el petróleo y ayudan al pueblo donde sacan el petróleo destruyen a los pueblos donde llegan los hacen desaparecer y va a Guyana después a creerse ese cuento al pueblo de Guyana nosotros no tenemos nada en contra al pueblo de Guyana pero el Ezequivo todo lo que esté al oeste del río Ezequivo es de Venezuela y no vamos a permitir que nada ni nadie venga a ponerle la mano es una amenaza de afuera y una ¿para qué? Estados Unidos lo que quiere es poner sus bases militares en ese territorio y meterse a territorio venezolano muy fácilmente mejor dicho ya estaría metido en territorio venezolano entonces nosotros recibimos la amenaza externa la amenaza interna y para completar anda una señora que a partir de este momento la escucharán en los barrios su grito de lamento no vayan a salir de noche porque asusta con su grito llorando y pelándole los dientes a la gente asustándolo deambulando calle por calle parroquia por parroquia buscando consuelo en su aspiración de ser presidenta pero aquí en Venezuela no será presidenta ni ahorita ni nunca porque este pueblo se respeta y los que han pedido invasión contra este país y los que han pedido golpes de estado y los que han pedido sanciones contra este pueblo deben recibir la sanción correspondiente de acuerdo a la constitución la constitución les no los que han pedido ¡Suscríbete al canal! Nosotros, los que estamos aquí, entre otros, brutos como somos, muy brutos, decidimos tener un solo candidato. La oposición, muy inteligente, graduados en Harvard, en no sé dónde, tienen como 20 candidatos, porque a ellos alguien le dijo, mientras más participes, más chances tienes de ganar. Sigan así, que nosotros como brutos vamos a tener un solo candidato a la presidencia de la República y se las vamos a ganar otra vez. Se las vamos a ganar otra vez. Entonces, amenaza. Ayer hicieron un evento, un desastre, un fraude. ¿Ustedes vieron la rueda de prensa del partido? Véanla, porque hay un audio ahí de unos bichos diciendo, no, ponmele 100, no, quítaselo. A este, ponle al otro. Fraude. Un fraude, una nueva mentira. A nosotros no nos engañan. A su propia gente, para hacerles creer que votaron por ellos hasta 5 millones de personas, para tener el mandato popular y con eso irse a sayonear por la calle, pensando que nosotros le tenemos miedo. Están muy equivocados y muy equivocadas. Es una alianza de los violentos, de la oposición más violenta, más extrema, en contra del país otra vez. Pero yo les voy a decir lo siguiente. Los venimos enfrentando desde el año 98 y los hemos vencido. Y los vamos a seguir venciendo. Lo decía Carmen. Lo decía Carmen. Lo decía Carmen. Cuando ellos andaban como locos en la calle, guarimbiando, asesinando gente, quemando a los vivos. Nuestro compañero presidente Nicolás Maduro invocó esta constitución. Y con ella, al poder constituyente originario. Fuimos a una asamblea nacional constituyente y la paz se hizo. Pero falta la justicia aún. Para que los que andan pidiendo invasiones, para los que andan pidiendo bloqueos, para los que andan pidiendo golpes de Estado, se encuentren con el espíritu de la ley y sean castigados severamente de acuerdo a la constitución y a la ley. A ellos, hay dos cosas que les duele la burguesía. El bolsillo, su plata. Y dos, los privilegios que han tenido toda la vida. Y ya tienen 22 años, 23 años sin privilegios, porque ahora los privilegios son repartidos para todos los venezolanos por igual. No para ese grupito. Y cuando ellos no tienen esos privilegios, les arde. Les arde. Y andan desesperados y desesperadas. Ante esa nueva alianza del fraude, nosotros seguiremos avanzando por el camino de la paz. Pero no le vamos a perdonar ni una sola. Ni una sola se la vamos a perdonar. Ya basta de violencia contra este pueblo. Ya basta de violencia contra este país. Y ellos no encuentran otro momento en particular sino diciembre, ¿no? Seguro que mañana dice la jerarquía eclesiástica, no hay navidades este año. No hay navidades este año, porque así son. Es una sociedad de cómplices. De la burguesía y los poderes esos que perdieron privilegios contra el pueblo. Pero aquí llegó Chávez y nos dijo, hagamos como Bolívar, igualdad establecida y practicada. Establecida en la constitución y en las leyes y practicada por nuestra gente. Hoy, a mediodía, ese sí deben haberlo visto, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, llamó al referéndum sobre el exequivo. ¿Ustedes escucharon eso? Y ya anunció las preguntas. Cinco preguntas. Que van a ser llevadas a la sala constitucional para su revisión. Y la sala constitucional revisará si están de acuerdo, dan cumplimiento al orden constitucional para su aprobación. Y el día 3 de diciembre, este pueblo tiene referéndum. Ya tenemos fecha y tenemos preguntas. Y además tenemos ganas de defender nuestra Guayana Esequiba. Yo voy a leer las preguntas rápidamente. Primera pregunta. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme al derecho la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? ¿Usted apoya el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Cuarta pregunta. ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Quinta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolla un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? ¡Sí! Esa es la que más me gusta a mí. ¡Sí! 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 Entonces, fíjense, tenemos las preguntas, estamos listos, porque hay que combatirlos al imperialismo en todos los terrenos, en todos, en todos. Nuestro pueblo tendrá la oportunidad de darle líneas al gobierno nacional sobre esos cinco aspectos. Y el gobierno nacional estará obligado a darle cumplimiento a esos cinco aspectos. Es la soberanía popular la que debe imponerse, no la de Washington ni de las transnacionales petroleras. Y aquí en Venezuela, desde que llegó el comandante Chávez y con el hermano presidente Nicolás Maduro, gobierna el pueblo, nuestro pueblo y la revolución bolivariana. ¿Les guste a ellos o no les guste? Ahora, enfrentamos allá, ¿cómo lo enfrentamos en el territorio? Hace algún tiempo, ustedes saben, en el 2017 creo, hubo una iniciativa, hubo una iniciativa en ese momento que llamaban las CUPAS, ¿recuerdan eso, verdad? Pero ahí había un problema en ese instante, que el partido no tenía cobertura en el territorio. Solo llegábamos hasta las UBCH. No llegábamos ni a calles ni a comunidades. Entonces, las CUPAS no obedecían al tema territorial, sino más bien a otras, ¿cómo se llama? Sí, otras formas de organización. No nos servían para el objetivo que queríamos. Porque una de las cosas que requiere la defensa de un territorio es la unidad de mando. Aquí nadie puede andar haciendo lo que parece. Aquí hay un jefe que es el presidente Nicolás Maduro. Y nosotros nos reunimos, ¿verdad, Carmen? Nos reunimos todos y opinamos. Pero cuando se toma una decisión, se tomó la decisión, ¿ve? Aquí nadie puede andar por la libre. Todo coordinado. Con modo, todo se puede. Revisamos y le hicimos una recomendación al hermano presidente Nicolás Maduro. Que las UPAs, Unidades Populares para la Paz, su mejor punto territorial en este instante son las comunidades. Las comunidades de todo el país. Nosotros tenemos 46.542 comunidades en todo el país. La recomendación que le hemos hecho al presidente es que haya 500, perdón, 46.542 UPAs. Unidades Populares para la Paz. Una por cada comunidad. Repito, una por cada comunidad. Caracas tiene 2.653 comunidades. ¿Cuántas UPAs debe tener Caracas? 2.653. Una por cada comunidad. En el territorio. Eso va a tener una estructura mínima de funcionamiento. Ustedes saben que cada comunidad tiene en promedio 7 calles. O 6 calles. 6 calles vamos a poner. Pero hay comunidades que aquí en Caracas tienen 14 calles. Dependiendo cómo esté estructurada la comunidad, está la flexibilidad en la organización. Pero hemos pensado en que cada comunidad en promedio tiene 6. Hay pueblos que tienen una sola calle. Una sola. El Furrial es una calle, tiene otras calles, pero la calle principal del Furrial es de extremo a extremo. Son como 30 kilómetros más o menos. 40 pues. De calle, de pueblo, de lado y lado. 2.653 UPAs. ¿Cuál va a ser la función de la UPAs? A ver. La UPAs es que aquí llegó la UPAs y aquí mando yo de aquí en adelante. Y dame acá las bolsas de CLAC, que ahora soy yo el que se encarga de repartirlas. Que no, dame acá la bombona, que yo soy el responsable. Que aquí funciona una estación de servicio y en esta estación de servicio ahora nosotros disponemos como es. No. Esto es una tarea más. Y se ha pensado un equipo inicial. Porque estamos en el proceso de conformación. 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 Luego nosotros deberíamos ir al proceso de instalación y juramentación. Por ejemplo, nosotros nos hemos imaginado el acto así. Imagínenlo ustedes. Escuálidos que me oís, imagínenlo. Tendríamos nosotros 2.653 comunidades y por lo tanto 2.653 UPAs. Con un jefe al frente, ¿verdad? O jefa casi siempre. Jefa. Imagínense esto, formado aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 2.656. 56, 53, uno al lado del otro. Y detrás de cada jefe o jefa, su equipo. Al menos 24. Eso estamos hablando que para Caracas sería 63.672 personas. Al menos. Y ya les digo porque al menos. Nos vamos entendiendo, ¿verdad? No voy muy rápido. Nosotros tenemos en nuestra estructura del partido a unos jefes y jefas de comunidad recién electos. ¿Quién los eligió? El pueblo. Entonces, la decisión inicial que se toma es que el jefe o jefa de comunidad arranca como jefe o jefa de la UPAs de su comunidad. Los jefes y jefas de comunidad que están aquí presentes, ¿están de acuerdo? Ya va. ¿Están de acuerdo? Aprobado entonces. ¿Aprobado? Aprobado. Ajá. ¿Cómo está conforme? Eso es más trabajo. Eso es más trabajo. Quien no pueda tiene que decirlo con tiempo, responsablemente, para que no haya un vacío ahí, ¿ves? ¿Cómo va a estar conformado ese equipo? Escuchen. En cada comunidad, en cada comunidad debe haber el jefe o jefa y de esa comunidad, tres personas más. Tres. ¿Quiénes serán esas tres personas? ¿Tienen que ser obligatoriamente el equipo político de la comunidad? No. ¿Cualquier otro? Pero sí tienen que ser de la comunidad. Entonces, pensemos, ¿cuánto van entonces el jefe y tres más? Cuatro. Cuatro, ¿verdad? Seis. Seis calles. Por cada calle, cada calle debe aportar tres personas. Tres. Seis por tres, dieciocho. Más cuatro, veintidós. ¿Está clarita la cuenta, verdad? Si en la calle número diez, es una calle larguísima, en la calle le dice, mira, vale, aquí necesitamos en vez de tres, necesitamos cinco. ¿Cinco? Ahí está la flexibilidad de la táctica, ¿qué es dónde? En el territorio. ¿Sabes de dónde no se puede hacer eso? Desde una oficina. De aquí de Caracas Central. Dame el mapa y yo me meto aquí. No, eso lo sabe el que vive ahí. La que vive ahí en el sitio, ¿ve? Entonces, estamos hablando de un equipo mínimo por las calles de dieciocho personas. Y, para sumar veintidós, a eso le vamos a sumar nosotros un equipo especial de movilización compuesto por al menos dos motorizados o motorizadas. Al menos dos. Aquí en Caracas yo le pondría ocho, y cuidado si diez. ¿Por qué? Porque si ellos nos cortan las comunicaciones, tenemos las motos para movernos para donde tengamos que movernos. A nosotros no nos van a enseñar a guerriar, porque nosotros sabemos guerriar. Ya verán ellos lo que van a hacer. ¿Estamos claros de la conformación? Ahora, vamos a ver. San Agustín. Digo San Agustín porque, bueno, lo tengo San Agustín. Está el CDI de San Agustín. Al CDI de San Agustín hay que protegerlo. ¿Quién lo va a proteger? La comunidad. La UPAS directamente no, puede tener un equipo. Puede designar la UPAS un equipo auxiliar para atender la seguridad del CDI. Y así hablo de una estación de, como se llama, subestación eléctrica, así hablo de un punto donde se distribuye el agua, etcétera, etcétera. Deben tener seguridad especial, porque ellos nos van a sabotear, nos van a sabotear nuestra vida en la comunidad. O sea, fíjense, 24, 2.653 uno al lado de otro. Yo no sé dónde vamos a hacer este acto, Carmen, será en el poliedro, ¿verdad? O en los próceres, ¿verdad? Claro, y detrás de cada uno, su equipo. 63.000 escuálidos vamos a tener listos a la orden de una llamada para salir a defender la revolución cuando ustedes se pongan a inventar pendejadas. Cuando ustedes se pongan a inventar. Yo les he pedido en todas partes, Carmen, Pedro, todos, les he pedido en todas partes que no nos caigamos a coba. Que no nos caigamos a mentiras. Ustedes son de carne y hueso. Nosotros somos de carne y hueso. Los equipos tienen que ser de carne y hueso. Y tienen que ser patriotas, revolucionarios, dispuestos a cumplir la misión que se les va a dar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nosotros estamos retardados con esa orden. Retardadísimos estamos. Ya aquí me dieron el formato, ¿no? Para la conformación. Aquí está. Que lo va a tener cada jefe de comunidad. ¿Cómo va a ser el jefe de comunidad? ¿Va a agarrar y se va a meter en un cuarto y hacer el equipo él solo? No debe hacerlo. Debe reunirse con su comunidad y les dice lo mismo que yo estoy diciendo aquí, lo mismo que ha dicho Carmen, para hacer esa conformación lo más justa posible. Si usted llega y se encuentra que en su comunidad no deben ser tres, sino que tienen que ser cinco. Bueno, que sean cinco. No nos paremos en eso. Lo que no podemos tener es trescientos, porque si no, no vamos a operar como debemos operar. Esos equipos van a tener un entrenamiento. Un entrenamiento. Por eso la coordinación necesaria con la milicia, por eso la coordinación necesaria con los cuadrantes de paz. Por ejemplo, por ejemplo, en mi comunidad, vivo en Caricuado, y yo veo que el señor o la señora tal están llevando, yo no soy de la UPAS, yo solo vivo ahí, están metiendo cauchos en una casa. ¿Qué debo hacer yo? Debo reportarlo, ¿a quién lo reporto? Al de la UPAS. El de la UPAS, ¿qué va a hacer? Se va a ir para allá de la frente, no es policía. El de la UPAS no es policía ni juez. ¿Dónde debe ir? Al cuadrante de paz. Por eso el jefe de cada UPAS debe tener contacto directo, lo dijo el presidente Nicolás Maduro, con los cuadrantes de paz. Que ahí si hay policías y hay guardias, ¿ves? Y ustedes pasan la novedad y ellos irán entonces a la casa donde está siendo denunciada. Tocamos la puerta, ¿qué hace usted con esos cauchos? No, que voy a hacer unos porrones, porrones. Unos materos, no matero nada. Para algo malo debe ser, ¿ves? Y nosotros nos aseguramos, mire, eso hay que atacarlo con tiempo. No dejemos que las cosas crezcan. Ah, entonces de repente nos damos cuenta y tenemos una guarimba al frente de nosotros de cuatro o cinco que la mayoría de las veces están pagándole para que hagan eso. Pagándole. Y no les importa nada. Vamos a hacer un trabajo extraordinario por preservar la paz, nuestra paz, la paz de todos los venezolanos y las venezolanas. Tenemos claro eso. Tenemos clara la visión. Pareciera que está sencillo. Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien. Y mi querida hermana Carmen me dirá dentro de una semana, Dios dado, estamos listos para la instalación y juramentación. Puede ser una semana o cuatro días o cinco días, no sé. Lo más rápido posible, claro. ¿Cómo estará con... Fíjense, porque esto tiene que llevar, ¿cómo se llama? Pulso, dirección, dirección, escúchenme. Aquí en Caracas hay un equipo promotor o propulsor, el nombre que ustedes quieran, que estará conformado por Carmen Meléndez, esta que está aquí presente, por el organizador del partido en Caracas, Juan Carlos Alemán, aquí presente, por la movilizadora de Caracas, Carmen Serpa, aquí presente, por el de seguridad y defensa, Wilmer Mena, aquí presente, ese es el equipo promotor. Aquí hay 22 parroquias, a lo mejor en las parroquias, ustedes van a replicar un equipo promotor para que no haya, no se nos escape nada. Y el día que nosotros hagamos el acto de Caracas, tengamos las 2.653 unidades populares para la paz, una al lado de otra, con su equipo correspondiente. Para pelarle los dientes al que tengamos que pelarle los dientes. Para demostrarle al que quiera, saber si se mete con la paz de este país, que va a tener una respuesta. Nosotros no le estamos declarando la guerra a nadie. A nadie. Pero nosotros tenemos ya 23 años haciendo casi que el papel de pendejo. Que dejamos que nos lleguen ahí cerca. Ahora, si nos llegan cerca, actuamos nosotros antes que ellos actúen. No hay nada como, fíjense, los últimos dos años, tres años, que salimos de aquella última versión de violencia. Si no fuese por la asfixia económica que tiene el imperialismo contra este país, estaríamos tranquilos. Tranquilidad en las calles. No hay guarimbas. Los locos como que le pusieron su medicamento, no sé. Pero hay tranquilidad. Ahora el medicamento vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a tener la inyectadora en la mano, para saber cuándo aplicar la medicina. Ahora, esto no es por la propia solo. Aquí hay un equipo y una dirección política que debe cumplirse. Cada quien a lo que corresponde. Si hay alguien que no puede, tiene que decirlo con suficiente antelación. Miren, ellos van a decir, ellos van a decir que eso viola la constitución. Lean el artículo 326 de la constitución. El que la tenga ahí, yo se los voy a leer. Hay varios. Yo veo, ¿Pedro cree que yo no veo esta letrica? Me acerca uno y chocó una letra como de talla 24. Gracias, Pedro. Artículo 326. Escuchen esto. De la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La seguridad de la nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional con responsabilidad entre el Estado aquí dice sociedad civil porque en aquel tiempo cuando hicieron la constitución estaba de moda el término sociedad civil pero era un término hasta despectivo contra el pueblo, ¿no? La sociedad civil eran los ricos nosotros éramos, ¿cómo se llama? los tierrugos, ¿eh? los patas en el suelo claro, por eso que estaba de moda esa palabra pero en realidad sociedad civil es el poder popular es nuestro pueblo si ellos no se quieren sentir pueblo eso es su problema pero eso es el llamado, ¿eh? todos los venezolanos y las venezolanas tenemos el derecho de garantizar y trabajar por la seguridad de la nación sigo aquí el principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económicos social político cultural geográfico territorial, ¿eh? ambiental y militar corresponsabilidad entre el Estado y el pueblo y el poder popular es la constitución que nos obliga a hacerlo los vendepatrias no les importa porque ellos siempre han creído que Estados Unidos es el que nos va a venir a defender si nos ataca a alguien lo que es que en ninguna parte dice si es Estados Unidos es el que nos ataca quien nos defiende por eso nosotros debemos estar preparados contra cualquier enemigo llámese como se llame y a los enemigos internos a los adversarios internos se lo decimos ya este pueblo se cansó de Guarimba hasta su propia gente nosotros nos estamos preparando para garantizar la paz no solo la nuestra sino la de ellos también porque la paz no diferencia a nadie es la paz de ellos y la paz nuestra es una tarea primordial tiene prioridad sobre las tareas eso lo podemos combinar perfectamente con nuestra campaña por nuestra Guayana Esequiba perfectamente son como se llama si compatibles porque es nuestro territorio es nuestro territorio para formarlas para tenerlas y para además tener esa coordinación fíjense son cuatro patas de esa fuerza la milicia la milicia los cuadrantes de paz el comando que lo tiene el presidente y la comisión especial para la paz y el pueblo el poder popular son cuatro bases sólidas y si nos mantenemos unidos somos imbatibles nada nada ni nadie podrá con nosotros venga venga de donde venga y estemos estemos listos preparados ustedes recuerdan seguro que muchos de los que están aquí lo recuerdan el 30 de abril lo recuerdan 30 de abril cuando la gente quiso dar un golpe de estado y se presentaron allá en en el distribuidor Altamira y desde allá le mandaron un mensaje al mundo tomada la carlota y nos vinimos nosotros para el palacio y llamamos a 22 jefes de parroquia ustedes nosotros porque tuvimos el privilegio de estar como se llama viendo que venía gente del norte del sur del este del oeste de todos lados venía gente a acudir el llamado a defender la revolución bolivariana en el palacio de Miraflores eso lo sabe la derecha ellos dijeron no vamos para Miraflores para Miraflores alguien le mandó una foto de lo que había en Miraflores y dijeron bueno vamos otro día vamos otro día pues era jugando nosotros no estamos jugando a la hora de defender la patria nosotros hemos jurado defender la patria hemos jurado el 4 el 4 de febrero ninguno de nosotros tenía nada que exponer que no fuera su pellejo nada más su piel su vida y nosotros salimos salimos con Chávez porque amamos esta patria no nos importó nada más dejamos a nuestras familias y salimos hoy día este pueblo como dice Carmen que ha resistido tanto que ha aguantado tanto pero que ha resistido en como se llama en no en un chinchorro activo combatiendo y venciendo no vamos nosotros a permitir ahora que 4 locos o locas vengan a decirle al país vamos a incendiar este país lo vamos a permitir estamos dispuestos a asumir esta tarea los jefes y jefas de comunidad están listos y listas hay alguno que no pueda de lo que está aquí todos pueden todos podemos y todos lo haremos vamos pues a la calle compañeros y compañeras vamos a la batalla vamos a la victoria con Chávez con Bolívar con Nicolás y con el pueblo a defender la revolución bolivariana que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la paz que viva Caracas independencia y patria socialista un abrazo compañeros la orientación de la activación de estas unidades populares para la paz aquí en la parroquia del paraíso de Caracas datos importantes que ha dado a conocer el primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosgado Cabello es que en el caso de Caracas para las 2.653 comunidades estarán activos 63.672 personas un equipo que estará activo para contrarrestar los actos de desestabilización y garantizar la paz un trabajo articulado con los cuadrantes de paz en el territorio nacional y que hoy inicia justamente con este despliegue en la región capital para garantizar esta organización comunidad adentro jefas de calle jefas de comunidad de las unidades de batalla Bolívar Chávez en articulación con los organismos de seguridad además ratificando la unión cívico-militar un ambiente de alegría y de festividad aquí en la parroquia del paraíso que ha congregado a más de 2.653 comunidades de la región capital y que ahora iniciarán todo este despliegue de organización y de preparación para posteriormente pasar a la activación y juramentación inicialmente la orientación principal es que cada jefe de comunidad arrancará como jefe de la UPAZ de las unidades populares para la paz con este ambiente musical de alegría y de festividad de las comunidades del país retornamos el contacto a los estudios de Venezuela a la de televisión adelante